Hoy os voy a dar unos consejos a aquellos jugadores que empezáis a jugar en el campo o lleváis poquito tiempo jugando en el campo, que seguro que os van a ayudar, os van a facilitar el juego. Y nada, me voy a poner gorra y gafas porque es que debo dinero a algunas personas y no quiero que me reconozcan, así que os pido disculpas, pero lo primero es lo primero. Así que nada, vamos a salir. Primer consejo que os daría es que no hace falta que salgáis siempre con el driver. Si no tenéis confianza todavía, no pasa nada, salid con un hierro que tengáis confianza, con una madera con ti, que es mucho más fácil. Segundo consejo que os doy, tenéis que identificar dónde está el peligro. Es decir, bueno, pues tengo agua a la derecha y a la izquierda no tengo nada. Bueno, acabas de empezar a jugar por el campo, apúntate un poquito a la izquierda, que no va a pasar nada, vamos a asegurar el tiro para poder seguir jugando, no queremos caer en penalizaciones, ¿vale? Así que nada, le voy a dar y ahora os cuento un poquito más. Bueno, pues he caído en el semi-raff, no ha sido un mal driver, esto es un par 5, lo que pasa es que estoy saliendo de amarillas adelantadas y puedo llegar de 2, pero me voy a poner en la situación de una persona que lleva poco tiempo jugando y os voy a dar el consejo estrella. ¿Cuál es el consejo estrella? Bueno, que no penséis desde aquí en hacer la mayor distancia posible o pegar el golpe del siglo desde aquí. No, tenéis que pensar qué golpe os gustaría dejaros para tirar a green. ¿Qué golpe os gustaría dejaros para tirar a green? Más bien, en qué distancia sois más eficientes a la hora de dejar la bola en green. ¿Prefieres hacer un swing completo con el 9 o prefieres hacer un swing cortito con el sun? Pues ahí tendrás que buscar qué tipo de golpe te quieres dejar para el tiro a green, ¿vale? En este caso, si yo fuese un jugador que lleva poco tiempo jugando, pues no cogería una madera ni un hierro 4, ¿vale? Yo cogería a lo mejor un hierro 7, intentaría hacer 100 metros o 120 como mucho para dejarme luego un tiro de 80 o 90 metros donde con el pitch y haciendo el swing entero tenga mucha más facilidad de dejarla en green que a lo mejor en un golpe de 60 metros intentando controlar con el sun cuánto swing tengo que hacer, ¿vale? Ese sería un poco mi consejo. Dicho eso, yo voy a jugar un poco al centro-derecha para evitar el bánker tan grande que hay antes del green. No porque tenga problemas con el bánker, sinceramente me gusta, sino porque sé que tiene poca arena y caer allí me va a resultar luego muy complicado dejarla cerca de bandera. Así que voy a coger un hierro 4, la bola está bastante bien, y voy a apuntar un poquito, unos 15 metros o 20, a la derecha de la bandera. Así que vamos a ello. Eso sí, recordad hacer siempre la rutina, la que voy a hacer yo ahora. O la que os guste, pero hacer rutina. Y reponed chuletas, chicos, chicas. Bueno, esta se ha desintegrado, ¿no? Pero pegas un poco para allá, para acá y pisas. Importante, reponed chuletas y piques y rastillar bánkers. Bueno, pues finalmente mi estrategia de evitar el bánker no me ha servido, porque la he cerrado un poquito y he caído justo en el bánker que quería evitar. Y aquí es otro punto que os quiero dar muy importante. Veo a la gente que falla un golpe y va con la cabeza ahí, arrastrando el carro, como si, yo qué sé, como si hubiese muerto su mascota, ¿sabes? Como si hubiese perdido su equipo de fútbol favorito, ahí ya va amargado y triste. Al contrario, alégrate, bien, he fallado, he ido al bánker donde no quería. ¿Por qué? Porque vas a ser mejor jugador, vas a pegar un golpe que querías evitar, vas a coger experiencia y esa información la vas a usar para futuros golpes. ¿Lo querías evitar? Vale, no ha podido ser, pero ahora has caído aquí. Aprovecha esta experiencia, yo la voy a aprovechar. Es un bánker duro, difícil y tengo la cámara casi en línea a la bandera. No pasa nada, ¡bien! Me alegro, ¿vale? Así que voy a hacer una buena sacada de bánker y voy a utilizar esa experiencia para golpes futuros. Sin más, la cabeza bien alta. Chicos, no ha pasado nada, es un fallo. El golf es difícil. Los golfistas somos un grupo, un gremio de personas que no se rinden con facilidad. Así que vamos a alegrarnos cuando fallemos, ¿vale? No agachar la cabeza. Voy a sacarla. Me ha gustado. Luego voy a rastrillar. No voy a cortar para que veáis dónde acaba la bola. Vale, mirad. Mirad dónde está la bola. A ver. Oye, no está mal, ¿no? Fijaros, al final he sido... Gracias a ese error, ahora soy mejor jugador. Voy a ver si meto el pad. Bueno, pues en green, ¿qué os recomiendo? Siempre tenéis que marcar bola y limpiarla. Porque seguramente del bánker, de la calle, de todo, tiene alguna piedrecita que no veis. Y a la hora de patear, si golpeáis, justo en donde está la piedra, no va a rodar igual de bien. Esa es mi recomendación. Segunda recomendación. Tenéis que intentar buscar una referencia, ¿vale? Esto lo hemos hablado miles de veces. Una referencia a donde tú quieres apuntar, ya sea al hoyo o a la derecha o a la izquierda, si tiene caídas. Una referencia cercana, una hierba de diferente color, que esté en línea hacia donde quieres apuntar. Porque recordad que es más fácil apuntar a dos palmos que a dos metros y medio, ¿vale? Si no, también podéis apuntar con la línea que tiene la bola. Las bolas tienen líneas a veces, o simplemente el nombre, tal cual, lo podéis alinear al objetivo. Yo prefiero tomar una referencia. Y no os tensionéis. Oye, vamos a intentar hacer un buen pad. Nos vamos a quedar con eso. Vamos a intentar hacer un buen pad. Balancear el palo, ¿vale? Sin tensión. No queremos tensión. Vamos a respirar, vamos a relajarnos. Y simplemente balanceamos. Tenemos la mente fría. Voy a ver la caída. Vale, la voy a tirar recta. Y os digo, si la meto, os suscribís, ¿vale? Venga, voy a intentar meterla, para que os suscribáis. ¡Oh, Dios! ¡Me he quedado corto! No pasa nada. ¡Bien! Y aquí. No pasa nada. He hecho mi mejor intento. Bueno, pues nada. Si queréis os suscribís, y si no, no. ¿La acabo? Y he hecho cinco. Driver, hierro cuatro, sacada de bánker, y dos pads. He hecho par. No ha estado mal. Voy a despedirme. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Ya me he quitado la gorra y las gafas. Aquí estoy escondido. Así que, bien. Si os tuviese que decir algo, os diría que no penséis solo en el golpe de ahora. No miréis solo el aquí. Cuando estabais examinándoos para sacaros el carnet de conducir, a mí el profesor, imagino que a vosotros también, os decía, no mires solo al coche de adelante. No mires 10 metros adelante. Mira 30, mira 40 metros delante. Tienes que tener una perspectiva más grande. No solo aquí, porque si el de allá frena, y tú lo estás viendo, te puedes anticipar. Pero si solo estás viendo el de delante, en cuanto frenes, seguramente te vas a chocar. Quiero decir con esto que tienes que pensar más allá del golpe que estás pegando ahora. Intentarlo por lo menos. Si tú eres mejor en el golpe de 100 metros, chico, chica, intenta dejarte los tiros a green a altura de 100 metros. No te vayas a 70, a 65. Es absurdo. ¿Vale? O si con el driver no coges una calle, no te obligues, no te fuerces. Poco a poco irás saliendo. Y luego, además, no tengas miedo a fallar. El fallar nos hace mejor persona. Recuerda, cuando falles, gritas, ¡Bien! Fallao, he fallao. Justo lo que quería. Así voy a ser mejor jugador. Y nada, aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. Voy a ir con el buggy para adelante. Siempre me despido así. Adiós.